Hola mis hermosas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del país donde están. Bienvenidos a mi canal, si me estás viendo por primera vez, mi nombre es Alba y mi canal se llama Alviniafe Coello. Bueno, el día de hoy no les traigo un videito casero ni un fin de semana, el día de hoy les traigo un tip que descubrí leyendo mucha información acerca de un malestar. ¿No les ha pasado que en algún momento ustedes tienen mucha hambre y quieren comer pero se sienten llenas, se sienten con... ¿No les ha pasado también que de repente quieren ir al baño? Si yo como ensalada todos los días, si yo tomo líquido, si de repente como mi proteína, pescado, carne, pollo. Bueno, a todos nos ha pasado mis queridas hermosas y hermosos. Es normal, ¿No? Pero a algunas personas les pasa muy seguido y se sienten como que engordaron o se sienten con una talla más de pantalón. Entonces, el día de hoy les voy a mostrar y les voy a enseñar, compartir con mucho cariño con ustedes, el día de hoy jugo, concentrado o como ustedes quieran llamarlo, pero es algo que les va a ayudar definitivamente a combatir el estreñimiento. No solo ayuda también a combatir el estreñimiento, sino que también ayuda a las personas que tienen retención de líquidos y también ayuda a bajar el colesterol en caso lo tengas alto. Entonces, con tan solo tres ingredientes, va a estar como que más liviana, va a estar como que descongestionada y van a ir alegremente al baño. Bueno, entonces mis hermosas, si es la primera vez que tú me estás viendo y te gusta mi canal, pues anímate a suscribirte en la cajita de abajo, es una cajita rojita y bienvenido a esta hermosa. Entonces, manos a la obra, sin más que decir y adelante. Espero les sirva. Bye. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Muy sencillo! No olviden tomarlo en ayunas. ¿Qué quiere decir? Media hora antes del desayuno. Tómenlo durante todos los días como yo lo he hecho. En verdad ha sido muy efectivo, se los recomiendo. Y les va a limpiar en realidad todo el estómago. Ustedes van a sentir interiormente el cambio. Entonces espero que este videito les haya gustado. No olviden seguirme en mis otras dos redes sociales que es Facebook y que es Instagram. Ahí estoy colgando fotos en los momentos de grabación o en los momentos que edito mi video. Y también cuelgo fotos en los momentos en que hago los videitos caseros de los fines de semana cuando les muestro lo que es Perú y Lima. Bueno mis hermosas, sin más que decirte, esta niña hermosa Alba Coelho Rivas se despide y espero que ustedes tengan un lindo día. He probado yo y les traigo algo contra el estrellimiento. El nombre es medio raro así, no es tan... Oh, sí quiero verlo. Pero se les aseguro hermosa que esto les va a ayudar un poco. No olviden ponerme... No olviden escribirme...